Música Desde hace más de 18 años, las casetas que rodean el parque y el municipio de La Unión han sido fuente de empleo para 13 familias. Esta es la historia de esas casetas que surgieron en el año 1998 por iniciativa del alcalde de ese entonces. Antiguamente, antes de la administración de Juan Carlos Vallejo, que fue en el 1998, recordemos que en esa época se habían iniciado las alcaldías populares y antes de 1998 existían los famosos kioscos o caseticas, pues digámoslo así, con ventas ambulantes. ¿En qué parte estaban ubicadas? Estaban ubicadas allá en la parte de la salsamentaria, ahí abajo de las escalas. Habían alrededor de ocho caseticas, ocho kiosquitos con ventas ambulantes. Y aquí en este sector, en esta otra zona del parque, estaban ubicadas alrededor de 10, 15 casetas. En términos generales, más o menos, podemos hablar de unas 25 casetas en ese entonces, obviamente estoy hablando de antes de 1998. A raíz de reformas que se habían planteado desde el mismo consejo para organizar nuevamente el parque, se pensó que inicialmente se deberían de sacar todos los kioscos, las casetas, recuerdo que habían casetas de Coca-Cola, Apostobón, en fin, varias marcas. Y estaban ubicadas en toda esta zona, lo mismo que en la parte de allá, claro que en la parte de allá, por los lados de la salsamentaria, así no dejaban ubicar esas casetas tan grandes. Entonces, en la administración de Juan Carlos Vallejo, se pensó obviamente en reubicar todas estas casetas, las casetas que hoy aparecen aquí en el parque principal. ¿Cuál era la propuesta? La propuesta inicial fue de que todas esas casetas, todos esos kioscos se iban a reubicar en la plaza de mercado. Todas, todas las casetas. Pero a raíz de varias reuniones, de varias concertaciones, incluso en el consejo, yo fui en aquella época una de las personas que lideró la propuesta de reorganizar nuevamente, reorganizarnos aquí en el parque. Pensar de pronto en un tipo de caseta, en un tipo de kiosco, en otras condiciones, acorde a la situación, acorde a la propuesta, fue eso, o al modelo, o a la estructura que de pronto se tenía planteada para organizar el parque, el parque principal. Pensamos de pronto en que se podía hacer equilibrar, eso es un equilibrio de pronto ornamental, diríamos nosotros. Entonces, incluso fuimos al consejo, porque había varias propuestas. Si éramos de los 25, si se cumplían con ciertos requisitos, entonces usted podía participar de la licitación. Por ejemplo, antigüedad, tener los impuestos al día. Como se pensaba de pronto en un kiosco de estos, en una caseta de estas, obviamente tenía sus costos. Entonces, Juan Carlos Vallejo decía que el municipio no tenía plata, entonces nosotros teníamos que pensar en una inversión para poder que el municipio hiciera las casetas. De cualquier manera, se pensó en todo ese tipo de propuestas, fuimos al consejo. En esa época, recuerdo que el presidente del consejo era el desaparecido, el finado de Ernesto Ríos, presidente del consejo. Muy calurosas las intervenciones, las propuestas de nosotros inicialmente no fueron aceitadas, pero con la familia, porque de estos negocios obviamente dependemos en gran medida de las familias, logramos llevar a la gente al consejo y se logró que desde el mismo consejo se aprobara o se patrocinara bajo ciertas condiciones la hecha de estos kioscos, alrededor de 10 casetas, son 10 casetas las que hay aquí en el parque principal. Entonces, empezó ese proceso de depuración, digámoslo así. Se hicieron los filtros, obviamente, vuelvo a insisto, antigüedad, que los impuestos estuvieran al día, bueno, una serie de requisitos que había que cumplir y además la inversión. La inversión en esa época fue de 2 millones de pesos. Las casetas, ese fue el costo que tuvieron estas caseticas. De pronto se presentó un inconveniente que se discutió con el alcalde, sobre todo con el alcalde de entonces, con los mismos concejales, las medidas de las casetas, porque sí son muy pequeñas, 2 metros, en la parte interna quedaban libres 1 metro con 50 para ustedes plazos, entonces pensábamos, pero dijimos, varios, va hombre, nosotros podemos aportar, hacemos otro préstamo, metemos, hacemos la inversión de pronto más grande, a ver si siquiera se le aumenta 50 centímetros esas casetas, porque uno se entra ya ahí y para uno moverse es muy difícil, pero no, no se logró pues esa concepción. Entonces desde ahí empezaron las casetas alrededor del 2000, no, ya terminando la administración de Juan Carlos, sí, 2000, casi 2001, entonces ya empezaron a organizarse estas casetas y a funcionar. La propuesta inicial, que quede claro, la propuesta inicial de las casetas siempre fue venta de comida, no solamente. Recuerdo que en esa época sí se le había hecho una concesión a Beloriente para darle una caseta a transportadora de Beloriente, precisamente porque ellos se iban a reubicar, se iban a organizar, entonces ese había sido parte del acuerdo con el alcalde de entonces. ¡Gracias!